¡Mamá! ¿Quién te iba a llamar? ¿Quién te iba a llamar? ¿Quién te iba a llamar aquí? ¡Tú me llamaste, padre! ¿Quién fue el bonito? Yo. Me apuesto que fue a día ayer. ¿Quién fue el bonito? Me apuesto que fue a día ayer. ¿Quién fue el bonito? ¿Quién fue el bonito? Yo. ¿Quién se quedó todo si Therefore, cabrón y cabrón y concesor de La expediencia. ¡ either way, arretes, o sea sea de f welda, Guintheid, ¿es lo que denas? Guintido. ¡Mament. Gracias.